Música Si Si ¿Quién me lo quería devanar? Menchito Venga mi muchacho ¿Quién me lo quería devanar? Menchito Venga mi muchacho Que guay boy muchacho Miren Miren Cuando nosotros lo hayamos va El va a estar en Como si nada va Como el pez en el agua Pero para mientras usted ahorita vaya aquí Pensando con que le vamos a decir a él O si él los tira a la cantada primero Mejor Alguien Se va a poner la soga en el cuello Cuando usted va a buscar a una persona Y dice ¿Cómo le voy a hacer para decirle? Ya cuando aquella persona le dice Hey mirá Y este es Ah Ahí va Aquí va Se abre la maleza En que Aunque uno no vaya chopeando Allá sola Música Yo no soy tan capaz De dejarlo solo con algo Porque yo tanto yo que lo devano No Así como usted ya Bombado Así lo va a hacer 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 Así lo va a sangarriar Así lo puede Yo lo majo Lo majo Yo así Venga mi muchacho Venga mi muchacho Usted lo maja Aquel chilillo Juele 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 Aquel chilillo Juele Juele Yo le voy a agarrar el bracito Y así Así Es que el fútbol Lo majo Y lo majo Así lo va a hacer Esto lo voy a agarrar Venga mi muchacho Venga Vamos va muchacho ¿Qué pasa? ¿Le vamos a pedir la cuina? ¿Cuina? Es dar mentira, basta Mentira Tenemos que dar cuina ¿Por qué le tenemos que dar carretas? Vamos a dar carretas Y le vamos a decir ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué pasó? No me habías visto, papá No, hombre ¿Qué? ¿Qué pasó? Con el plan Con el plan ¿Qué estábamos haciendo en la caja de adiós? No, con el plan de agarrar la mentita De agarrar la mentita De traerlo, ¿no? Mire Deje que le explique yo el plan que estaba haciendo Tengo dos anzuelos y botelulas así Para eso no es garantir Este ¿Y qué? ¿Con el trato? Pues sí Este De... Ah, de agarrar a Carmelo No, de agarrarlo a usted ¿Pero qué? Usted lo que lo necesitaba A ver, dice Mire, para no Pues si no, ya ve Hicimos el trato Pues que ustedes me lo iban a traer Y yo iba a llegar Para no cansarle Nosotros no vio Ya me cansaron Porque Es que nosotros 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 queríamos ver Pues ustedes Promesas Promesas Ay, le voy a dar algo más Y ese algo más Nunca vio pues Sí, ese algo más Sugerieron Es que mire pues Ay, déjeme a mí Estoy platicando conmigo Ay, ese que yo le voy a explicar Va, pues no lo pongamos en ese plan O sea, así pues Va, va Mire como lo empuja Mire como lo empuja ¿Va? ¿Qué le dije? Pues sí Mire pues Mire, yo quiero que le diga algo Si yo le pago a usted Usted no me va a tocar bien ¿Qué guitarra este boludo? Dije si usted como es Cállese, no se ha metido Es que usted literalmente agarra las cosas No, pues sí, déjeme explicarlo Yo soy bien bobo Yo soy bien bobo ¿Le va a poner atención a mí o a él? Ay, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? No me voy a hablar No me voy a dejarme afuera también de eso Cállese No ¿Le estoy hablando yo o va a hablar él? Los dos Al mismo tiempo no, va Pero Lo vamos a entender aquí entre los tres Sí, porque Ah, ¿y va a hablar o no? Bien, pero usted no me deja que le explique lo que yo le quiero decir Adelante Hable ya, pues Si yo le pago Usted se va a hacer el del suizo Yo entiendo perfectamente Y se va a ir a gastarse el dinero Yo entiendo perfectamente Lo que usted me quiere decir Pero ¿sabe qué? Nosotros Sigo hablando Sigo hablando Nosotros lo vamos a tomar ahí como algo Como Como algo Deje Puchito Hombre Sí Yo haciendo esta Si cuidando estoy nuestra plaza Miren Miren Yo sé que mi padre Usted está platicando con él Yo estoy cuidando la plaza Mire, yo entiendo perfectamente lo que usted me quiere decir Le voy a hacer un montón de piedras para que nos vaya a cariño Yo entiendo perfectamente lo que usted me quiere decir Y nosotros lo tomamos ahí como algo de falta de confianza de él para nosotros Yo la confianza se la entregué a ustedes Ah, sí ¿Así lo tengo o le pongo más piedras? No, eso tengo Así está bueno Un nylon no anda para que no nos mojemos Por si llueve Miren pues Pero ahora le venimos nosotros con un trato que Ni se mueve la plaza Si no lo aprovecha nosotros no volvemos a hacer nada más No volvemos a hacer nada más Ah, miren Así No volvemos a hacer nada más Así como usted me está hablando Así de ir sojado Sí Y luego está yo no paro de hablar toda la tarde Si quiere cuente ahí o no Si quiere va a tener un bolso para echar las lablas Si quiere va a tener un bolso para echar las lablas Me va a ir a lavar el pantalón pues Que estoy siempre ¿Cómo que yo pueda mujer? Embandé 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 Sí 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 Porque el ya lo cito ya Estoy preparando el café Está feliz El ya lo cito Sí Y lo quiere ver en Los tubos ¿En los tubos? En los tubos Pero Pero nosotros Le podemos dar una ayudadita a usted Éva para que Pero depende En la La plata pues Porque nosotros Lo vamos agarra y ya Y usted le pega pues ¿Entiendes? Esto se esta poniendo como dijo el mexicano, se esta poniendo ardiente Y se va a poner mas ardiente mas rato aquí en mi carterita Oigame pues, no es tan bueno Como que suelo buscar? No es tan bueno para eso que se diga de lo que Es porque este bolule yo lo dejé solo en Dios y ya lo estaba devanando ya Este Juan? A quien? No me de Carmelo no me aguanta Asi los arrebuches mire Asi los han agarreado yo a Carmelo Para arriba y para abajo Este animalito da molote mi hijo Solo asi les iba a Carmelo Alla salia el hijo de lule corriendo No me aguanta? Asi como usted le aguanta Asi como es Si lo va a penquear Y esto que anda aqui? Ah esta es carne? Ahorita lo que estoy viendo me lo va a ir a mostrar alla abajo Asi que veamelo Vamos pues Vamos 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 Aja Usted cree que nosotros no? Asi como lo tocamos Los niños tambien? Si quiere dame un uso masaje Aja Pero usted sabe va que Este Pues todo eso Como ustedes me tratan asi mire yo Ahi esta Me dejó que yo termine de decir Este boludo esta bien duro Es que se comate y gocudía come espinaca Espinaca como? Si Si Ya 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 Esto es para lo que va a durar Yo luches con peipei Entonces Para donde va? Es peor que el gallito de pelea ha sacado en la jaula, va, aquí está ese, va, aquí espérenlo, nosotros vamos a hacer una cosita, vamos a ir a platicar con Menchito, y se lo vamos a hacer a la boca de la puerta, Acuérgale pues, acuérgale, apuérgale, con el no es la cosa hombre, detengame que la de Menchito le va pasar, a si, entonces vez pues, huérgale, ahí esta ese , Aguázme, no, se va estar. Si ya voy encontrar, acá me voyotar aquí cuadrado, como le digo, apúrrenle pues. No se altere Relajen, hombre No se altere Y sabe que, usted no despreocupese Si este volado va a estar, como ir a recobernarse Y no Juan, ya lo tenia Ya lo tenia afligido en yo ¿Viste Juan? Aquí lo tenia Y Mechita No aguantaba ya Apure, apure, apure Apure, apure, apure Pero le hacía a usted ¿Viste? Cabe, si ¿Eso es? ¿No? ¿No estáis nominando? Los que se ve. ¿Viste? Oye, no, no! ¿Ya estáis nominando? La vida es una ruleta y en cuanto vamos girando aquí arriba vamos girando por abajo y vamos para abajo pero ahorita digame ahorita las cosas han cambiado como han cambiado siga hablando hombre déjeme entonces hacer trato, ahorita las cosas han cambiado y después que nosotros lo queríamos de ganar a usted dios nosotros va por que? a ustedes va ya se lo tenemos en bandeja ah ya no? por ahí lo tienen en charola esa es palabra normal no me van a decir que no la voy a dejar pasar por esta vez si me dicen que no la de mechito, asi lo voy a arretar igual que me he hecho mi perna le daño mire pues ya esta en bandeja si usted quiere vamos pero mire solo lo vamos a agarrar a usted para que vea que como que como de veras me sigan agarrado lo vamos a agarrar asi y usted como que y el ya vaya esta bien entonces va y el se añade y mire y el va a decir con todo ajajaja pero pues si usted sabe usted tambien lo vio que iba a ver camarones si hombre pero si el que lo iba a dar a usted y el de lo va a dar a usted lo va a dar a usted lo va a dar a usted una cinco pesitas vea y el gran Diego que no hace es para comer y ustedes no tienen riesgo de nada no dice no veinte hemos sudado veinte pero veinte diez cada uno a la no eran veinte cada uno no diez cada uno a ver mencho mencho si quiera trepele un mire unas cinco gradas mas nosotros andamos pateando pateando a la parte de la reja de aves platanare andamos esta lejos de la reja esta lejos de platanare esta lejos de platanare ahorita imagina ir a parar a sacarse el pie a portarme lo que andamos a la barcelina dice usted un mente le pueden va a poner no hombre son diez cada uno mire son veinte veinte cada uno veinte cada uno veinte cada uno y hay trato no hay trato no diez cada uno veinte diez cada uno y ahí y ahí es que le den otros veinte y cuarenta dolares no a veinte y uno mecho pero díos ustedes vayan dentro del billete y es que les hagan con la bolsa va esta bueno esta bueno esta bueno solo porque en verdad no 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 ya sabe como lo vamos a hacer pa para que lo vamos a hacer pa para que lo vamos a hacer pa que sea así va como que puede ir resorte masando Darwin Darwin ya lo tenemos ah voy como tu valorcito para otras cosas y para este modo no tiene valor no tiene valor no tiene valor no tiene valor como tu el valor de aquí así te quería ver no cuénteme pues cuéntese lo que le hizo cuénteme cuéntese 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 y dice que tiene valor miren miren la cinta de lana miren miren una cinta de lana uuuh ah que va por delo ah 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 por delo no con palo no con palos no ah los puños ah ah fija Es una chinta alala, es una chinta alala. ¿Y eso qué le pasa, pues? A mí nada. ¿Por qué hacía nada? ¿Puede pegarle, pues? Ah, porque él dice que no le fueron buscando problemas. ¿Buscando usted? ¿Usted le hace vergüenza que es también? No, no le hace vergüenza. ¿Dele cargo? ¿Por qué? Porque él no lastima a la señora. ¿Todavía que le quita a la mujer, va a decir que le pegará y no le da pena? No, no me da pena. ¿Le han descarado que es usted dio vergüenza? Ah, porque no la aprecio, gente. ¿No la aprecio usted que le haya encimado? No, sí, es que no le doy. Pero mire, pues, que tiene miedo sobre él. ¿Dónde tiene? ¿Cuándo tú su tamaño metas a ver? No, sí, ya. Tiene buen porte él. Tiene buen porte, no le da vergüenza que le hagan de ver en encima de él, que es lo más pequeño que usted. No, déle cargo. Mire, pues, la espalda se cuida. ¡Quítale aquí, hombre! Hombre, déle cargo. Ya, en la pasión de la chaparría tiene valor, déle cargo. Así como tiene valor, que venga él también. ¿No se puede tener guasa que anda ahí encima de la mujer? No, pero como de todas maneras, No, 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 no. Ya la quité. Ya se la quité. Ya se la quité. Ajá, ya se la quité. Ay, Carolina. No le da pena, ¿no le da pena? No, no, no. No, no, no. No se cae lo que usted, no le da pena. No, no, no. No, 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 no.